María Paula Sánchez Espiritualidad, resiliencia y responsabilidad son sus cualidades Es abogada en ejercicio y tiene 23 años Mizaragua, Verónica Wallis Siempre dispuesta a ayudar y aconsejar, le gusta dibujar y pintar y su deporte es el atletismo Verónica tiene 22 años Mis Varinas, Ashley Echeverría Se presenta como incondicional y agradecida, es licenciada en bioanálisis y cuenta con 27 años Mis Carabobo, María Andrea Martins María Andrea disfruta leer sobre historia del arte y la poesía Una creativa diseñadora de moda que tiene 25 años de edad Mis Distrito Capital Fabiana Rodríguez Fabiana es licenciada en comunicación social Es sensible, es analítica y es comprometida Fabiana tiene 27 años Gracias Mis Distrito Capital Mis Falcón, María Fernanda del Moral Mis Falcón, María Fernanda del Moral Sensible y curiosa Mis Falcón es estudiante del tercer año de medicina Tiene 21 años Mis Huarico, María Laura Montes Le gusta la música clásica y leer, es politóloga y asesora de imagen y CEO de una marca de ropa Ella tiene 25 años Mis Laguaira, Rosángel Requena Rosángel valora mucho el tiempo en familia Es estudiante de comunicación social y tiene 21 años Mis Lara Victoria Vargas Atesora viajar y disfrutar de los paisajes venezolanos Estudiante de ingeniería industrial, tiene 21 años Mis Miranda, Selene Delgado Sonreír siempre, ser valiente y sincera son las armas que la hacen especial Con 25 años es estudiante de arquitectura Mis Nueva Esparta, Sachi Koinamoto Tenaz, afable y sencilla Sachi Koinamoto tiene 21 años Y es estudiante de ingeniería civil Gracias Nueva Esparta Tuguesa, Aleska Cordido Aleska es odontólogo, le gusta apoyar el reciclaje Es auténtica y perseverante Y tiene 25 años Mis Región Andina Amanda Dudamel A Amanda le encanta el yoga, la fotografía y la actuación Es diseñadora de modas y tiene 21 años Mis Región Guayana Saibet Salimé Para Saibet la honestidad es primordial Con 22 años Es diseñadora de modas Mis Región Oriental Mis Región Oriental Mis Yarakuy, Miglet Cuevas Cursante de estudios internacionales Le encanta la meditación y hacer ejercicios Miglet tiene 23 años Mis Uliya, Daniel Albarrán Es licenciada en administración Es licenciada en administración Mención Mercadeo Se considera una persona leal y responsable Y tiene 20 años Gracias, Mis Uliya Gracias, Mis Uliya